Tenemos que ser nosotras las que pongamos las condiciones. Hacer intensas no nos pueden ganar. Salgamos a proponer, seamos inteligentes y manejamos los tiempos de juego. Estamos en nuestra casa y aquí nadie puede venir a quitarnos lo que es nuestro. Ha sido un extraordinario smart trabajo, lo han hecho muy bien y hoy ponemos la última bota de sudor en disposición del equipo. Todo, todo pasa por la pelota, hay que tenerla. Carácter y temperamento tienen que ser nuestro sello. Háganse sentir desde la primera jugada, luchar juntas para lograr el objetivo que es ganar. ¿Estamos? ¡Resilio! Méndez. Se está llevando la marca, el derechazo, arriba de la portería de Celeste Espíritu. A la llegada del servicio, remate, palo. ¡Qué bien dana! ¡Gracias! 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 Estamos bien, estamos atentas, estamos saliendo por donde dijimos, con Rubí. Es un balón parado, todas las deseemos ganar. Entramos bien, después de los últimos 5 minutos hubo una jugada de peligro. No estamos muy bien, el mancho no tiene por qué existir esa jugada. Traten de jugar todo el tiempo hacia adelante, siempre que se remate. El balón va a llegar solo, si está afuera, si está en las bandas, no nos importa el balón. Pero importa que lleguen a la zona, que se perfilen y lleguen a la zona, porque ahí sí nos van a hacer daño. Que no nos esté distrayendo el balón en las bandas, el centro. Ellas van a estar en el centro y en la zona. Necesitamos estar bien en las líneas, no en partidas. Si estamos partidas vamos a valer más, y este primer tiempo va a valer más. Este partido es de querer ganarlo. ¿Por qué? Porque tienen todo para ganarlo. No vamos a salir a ver cómo lo vamos a ganar. No, vamos a salir a ganar el partido. Entonces, si nosotros salimos a matar este segundo tiempo, les aseguro que ganamos el partido. No duden en una sola pelota. No la duden. Compítala al máximo. Y lo vamos a ganar. Se los hace. Loctus toca por el centro, el remate. Se tardó el zurdazo, digo de derecha, el remate de la línea. Pelota para Monse. Monse va a desbordar. Saca el centro. ¡Gol! Gol de las chivas. ¡Clicha! Ahora sí le pegó al arco muy bien, las dos. También cambió Machuca. Aquí viene el silbatazo final. Saben y ellas sienten dentro del campo que el equipo está avanzando y que se está encontrando. No perder de vista la intención es ganar. Necesitamos recuperarnos para, ahora que viajamos a Tijuana, hacer un gran partido y buscar ganar en Tijuana. Este equipo está para competirle a todos los rivales y ya lo demostramos. Seguir trabajando de la misma forma, no bajar los brazos, porque te repito, el torneo tiene mucho camino todavía.